Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo y a ver, está 100% confirmado, ya lo acaba de anunciar el Banco Groneroski, también lo comentó Jamcharaña hace unos minutos, nada más Joel Embiid finalmente no jugará el primer partido de la serie entre el equipo de Boston Celtics y en este caso los Philadelphia 76ers justamente de Joel Embiid, dice Adrián Groner que en este caso la estrella de los Philadelphia 76ers Joel Embiid fue descartado para el juego 1 contra los Boston Celtics esta noche por una esguinza en la rodilla derecha hay optimismo, dice Wojnarowski, sobre un regreso para el juego 2 el martes, en este caso no es el martes, creo que lo escribió mal Wojnarowski, no puede ser mañana ya el partido, obviamente, faltan un par de días todavía para eso pero bueno, está 100% confirmado que Embiid finalmente no será de la partida en el día de hoy, hoy arranca la serie y el juego 1 se lo va a perder, le consultaron en este caso a Doc Rivers a ver si podía jugar en el siguiente partido lo que sea, a ver si había alguna novedad respecto a eso, como lo veían y simplemente Doc Rivers dijo, bueno, ya veremos, cuando se le preguntó justamente sobre el estado de Embiid para el juego 2 no quiso decir absolutamente nada, Embiid ha hecho algunos tiros en la práctica estuvo corriendo un poquito así como caminando apenas, pero no con intensidad, eso es absolutamente nada así que está complicado, pareciera poco probable realmente, más allá de que Wojnarowski dice que hay optimismo para el juego 2 si todavía siquiera corrió con una cierta intensidad y apenas estuvo trotando un poquito digamos, caminando de lado a lado y tirando apenas, no creo yo que tampoco para el juego 2 vaya a estar pero bueno, habrá que ver qué sucede finalmente, últimamente nos han dicho siempre que había optimismo tanto Wojnarowski como Jan Charaña habían dicho que había optimismo pero fuentes un poquito más cercanas a lo que pasa en Filadelfia decían que no tanto o sea que para los dos primeros juegos era muy muy poco probable que Embiid pudiera estar de vuelta así que bueno, habrá que ver, seguramente conforme vayan pasando las horas sabremos más al respecto Wojnarowski había dicho ya en el día de hoy, hace un rato, era poco probable estaba al caer la noticia la verdad, no estaba confirmado pero era un secreto a voces casi que Embiid no iba a jugar, decía Wojnarowski esto hace como 3 o 4 horas decía, me dijeron que es poco probable que Embiid juegue el juego 1 contra Celtics esta noche en Boston ha habido una mejora y me dijeron que hay optimismo de que podría regresar para el juego 2 el miércoles ahí sí, dice Wojnarowski que bueno, podría llegar a darse que para el próximo miércoles que es el partido ahora sí ahí sí podría llegar a jugar, pero es poco probable, digamos igualmente era poco probable que juegue en el día de hoy veremos a ver si está para el miércoles, reitero, las fuentes más cercanas al equipo de César como Dumas por ejemplo que hace periodismo para el equipo de Philadelphia y eso es más insider por allí dice que Arley parecería poco probable, que sería una sorpresa para el que Embiid juegue algunos dos primeros partidos, ya el primero 100% confirmado que no va a estar a ver si el próximo miércoles sí, pero parece poco probable igualmente por otra parte lo que les comentaba, aquí se lo ve a Embiid un poquito tirando un poquito por ahí andaba, fíjense ustedes, o sea, pero casi sin movimiento apenas tirando un poquito, moviéndose apenas, lo menos posible miren ustedes, ahí hace una especie de movimiento por allí, caminando un poquito hacia atrás y adelante, un poquitito, pero prácticamente nada o sea, eso fue todo lo que más hizo en el día de hoy como mucho trotaba un poquitito para ir a buscar la pelota a algún otro lado pero nada, una cosita prácticamente de nada se nota que todavía no está, o sea, si ni siquiera ha empezado a trotar un poco a mí me sorprendería un poco viendo esto que el próximo miércoles juegue la verdad que no sé cuán probable será pero bueno, habrá que ver qué sucede finalmente finalmente está la situación de Joel Embiid un Joel Embiid que ha tenido muchas lesiones cuando llegaron los playoffs, ha penado no ha tenido mucha suerte, la verdad, sabemos que es un jugador que es medio proclivo de lesionarse pero no ha tenido mucha suerte igualmente siempre tiene distintas lesiones a lo largo de los playoffs cuando llega este momento, miren ustedes en todos los años, en todos los años ha tenido mínimo una, mínimo una lesión en algún año ha tenido dos incluso es muy curioso, no se ha perdido tantos partidos, o sea, se ha perdido 7 de 54 partidos tampoco es que se ha perdido una cantidad notable pasa que claro, cuando falta Embiid su equipo mayormente queda fuera entonces eso es lo que termina penando mayormente pero siempre, o sea, siempre algún problemita tiene Joel Embiid cuando llegan los playoffs una lástima realmente, una lástima a decir verdad pero salgamos un poquito del tema Embiid y seguimos con las lesiones igualmente va a tener en el día de ayer obviamente ustedes saben, salió bueno, no terminó saliendo del partido pero se lo vio con dolor y cuando termina el partido se lo vio ahí caminando más o menos le dolía un poquito por allí hoy subió esta foto a su Instagram personal se lo ve por ahí caminando por por la ciudad de New York obviamente se lo ve con esta protección en la rodilla jugará mañana, quién sabe, ¿no? uno sospecha que quizás sí está listado como cuestionable lo han listado como cuestionable para el día martes, ¿no? está listado como cuestionable se dobló feo el tobillo ya lo hemos visto mil veces esa imagen ya pero bueno, está caminando o sea, está tranquilo caminando por la ciudad de New York con un cafecito por allí como suele ser habitual en Jimmy Butler está tranquilo habrá que ver, ¿no? seguramente tendremos novedades también en las próximas horas ojalá pueda ser de la partida porque uno espera que Butler pueda jugar, ¿no? pueda jugar y que todos estén lo más saludables posible es lo que uno espera habrá que ver qué pasa en el día de mañana está listado como cuestionable reitero, cuestionable es que hay grandes posibilidades de que juegue bastantes así que veremos no está listado como dudoso por ejemplo como estaba Embiid para el partido de hoy que ahí en ese caso casi nunca juegan está listado como cuestionable así que bueno será cuestión de un ratito antes un par de horas antes del partido seguramente nos enteremos si juega o no por otra parte hablando de esta serie también hay que hablar de otras lesiones Jalen Branson lo han puesto como cuestionable yo creo que va a jugar me sorprendería mucho que Branson no juegue finalmente veremos a ver qué pasa con Randle pero ambos están ahí medio tocados y esto obviamente para el equipo de Knicks es fatídico Jalen Branson tiene un dolor en el tobillo derecho y Randle obviamente también una torcedura en el tobillo en este caso izquierdo están como cuestionables para el juego 2 contra el Heat en el día martes en el día de mañana veremos a ver si juega o no obviamente si lo hacen son piezas claves veremos Randle reitero creo que Branson va a jugar yo sospecho que va a jugar pero la verdad es que me sorprende igualmente que esté en el listado por allí pero lo de Randle obviamente es más es más grave porque viene ya de mucho tiempo unos días sin jugar ya estaba lesionado el otro día no jugó o sea la verdad que habrá que ver qué sucede una lástima realmente que los Knicks después de tanto tiempo sin pasar de ronda en playoff y todo estén penando con estas cuestiones pero bueno reitero los playoff son de esta manera y los dos equipos están lidiando con situaciones diversas de esta índole habrá que ver quién juegue que no ojalá que puedan estar todos pero ya que estamos hablando de esta serie fíjense ustedes que curioso Kevin Love desde que ha llegado al equipo de Miami Heat realmente ha rendido bastante bien y los Miami Heat están 4-0 desde que han puesto nuevamente a Kevin Love en la alineación titular los últimos cuatro partidos obviamente los últimos tres de la serie contra Milwaukee y el primer partido de la serie contra el Ink los han ganado todos desde que Kevin Love es titular una vez más es curiosa la situación porque mientras tanto Cleveland ya está fuera Cleveland ha quedado eliminado un Cleveland que bueno despidió a Kevin Love simplemente lo terminó cortando porque no lo usaban y que raro que curioso que en el equipo de Miami que si pasó de ronda que le ganó muy bien a Milwaukee Kevin Love como titular y ahora encima le gana a Miami también justamente a veces sean estas curiosidades no es que Cleveland haya hecho especialmente mal en dejar ir quizás a Kevin Love o lo que sea no estaba rindiendo mucho en Cleveland pero es curioso como muchas veces algún jugador cambia de entorno y puede lograr a volver a mostrar una versión mejor de él y Kevin Love realmente lo está haciendo de gran manera lo está haciendo por otra parte vamos a meternos un poquito en el equipo de Dallas Mavericks en el día de hoy se estuvo hablando bastante de Dallas y Dallas está con algunas cosas por hacer de aquí en más tienen cositas que hacer tienen cosas que que remediar de aquí en adelante es la realidad para empezar Mavericks no espera traer de regreso a Christian Good es una sensación creo mutua ni Christian Good quiere volver a Dallas obviamente o sea está muy enojado Christian Good con Dallas porque lo han usado muy mal o no lo han usado en muchos momentos no quiere saber de absolutamente nada Christian Good con Dallas y al mismo tiempo Dallas tampoco espera volver a traer a Christian Good porque la verdad es que justamente no lo han usado y cuando lo han usado por ahí Christian Good no rindió de la manera que Dallas esperaba o de la forma o no es el tipo de jugador el prototipo de jugador que a Kid le gusta quizás qué sé yo decisiones del entrenador en este caso pero parece que la situación de Good va por otro lado así que es otro agente libre Christian Good que se suma que se suma a un mercado de agentes libres que va a estar bastante interesante esta próxima temporada tiene algunos nombres por allí veremos a ver qué pasa porque después otros nombres como Harden como Middleton bueno si Renewan finalmente cambiará toda la situación pero Christian Good se suma a una agencia libre bastante correcta que tendremos de aquí en más y hablando justamente un poquito de este tipo de nombres para el equipo de Dallas suenan algunos nombres hay algunos jugadores que Dallas ve con muy buenos ojos uno por ejemplo es de Andre Aiton jugador que le gustaría tener al equipo de Dallas y el otro es Middleton el otro es Middleton son diversos objetivos que el equipo de Dallas tiene de cara a lo que se viene habrá que ver si finalmente puede hacerse puede hacerse o no con alguno de ellos sería lo ideal para el equipo de Dallas algo tiene que hacer obviamente tiene que haber algún nombre rimbombante que llegue al equipo porque de lo contrario no le va a alcanzar o sea tenés a Luka tenés a Irving tenés ya algo por allí después tenés algunos jugadores de rol que no están mal pero si no traes algo realmente fuerte que te cambie un poquito la ecuación lo vas a tener bien complicado como para dar un paso adelante ya lo vimos que el año pasado no te alcanzaba o sea con esto que tenía Dallas no te alcanzaba un Middleton realmente caería como anillo al dedo a este equipo de Dallas sin duda alguna pero no creo yo que los Milwaukee Bucks vayan a dejar ir a Middleton así como así y Aiton no lo sé sería una opción también a tener en cuenta es un buen pivot Aiton la verdad no estaría mal habrá que ver habrá que ver que termina haciendo Dallas porque todos los años hablamos también mucho de Dallas y finalmente bueno termina llevando llevando llevar el Magui pero a ver si esta vez sí realmente dan el paso y pueden traer algo decente como para armar un buen equipo alrededor de sus estrellas ya que estamos hablando de Dallas encadenando una cosa con la otra parece que Leicard ya no está más interesado en Irving ni nada por el estilo a Leicard le ha ido muy bien estas últimas semanas estos últimos meses incluso desde febrero hasta aquí la verdad que Leicard se ha cambiado mucho es un equipo al que le ha ido bastante bastante bien y a partir de eso ya Irving no es una opción a ellos no les interesa para nada llevarse acá a Irving de vuelta y nada por el estilo juntarlo de vuelta con Lebron algo así no no es plan no es opción Leicard quiere seguir más o menos tal y como están ahora quieren renovar todo más o menos lo que puedan porque sí es difícil a veces renovar a todo el mundo obviamente quizás alguno tenga que salir probablemente Movamba por ahí no termine renovando veremos habrá que ver qué pasa pero el plan de Leicard es justamente ese renovar más o menos a todo el mundo y quedarse más o menos como están porque está contento Leicard están contentos como ha ido la cosa más allá salvo salvo que no sé que contra Warriors ahora Leicard pierda un 4-0 asesino o algo así muy feamente si Leicard por más que pierda digamos si pierde con normalidad un 4-2 algo así más o menos dando la cara obviamente Leicard va a querer seguir adelante con el proyecto y obviamente si pasa ni que hablarnos ni que hablar muchísimo muchísimo más pero Leicard están conformes con lo que han logrado con muy poquito tiempo de trabajo la verdad las cosas como son porque el equipo ha funcionado bastante bien para el poquito tiempo de trabajo que hay además con este proyecto que son un par de meses nomás el equipo es nuevo siempre fue nuevo pero bueno Leicard le ha ido muy bien así que Irving no es una opción me agrada que no lo sea porque al menos ya no vamos a tener toda esta novela que tuvimos también el año pasado con Irving que si esto que si lo otro y todos los días lo mismo y todos sabíamos que Irving no iba a llegar a Leicard todos lo sabíamos estaba clarísimo pero una y otra y otra y otra y es muy pesado los Insiders me alegra que finalmente lo descarten un poquito hablando justamente hilando una situación con la otra vamos a meternos en cuestión de la gran serie que se nos viene que arranca el día de mañana entre Lakers y los goles de State Warriors habló LeBron al respecto dice somos dos de los jugadores más competitivos que jamás hayan jugado este juego se refiere obviamente a él y a Steph Curry y queremos grabar nuestros nombres en los libros de historia tanto como podamos no tengo nada más que el mayor respeto por Steph es un respeto y una admiración mutua que hay obviamente los dos se tienen mucho cariño y mucha admiración el uno al otro está clarísimo y seguramente vamos a tener una serie de playoff brutal una serie de playoff realmente brutal a ver qué nos depara esta serie a ver quién termina pasando de ronda será muy lindo de ver esto y va a explotar todo está claro que va a explotar absolutamente todo no hay absolutamente ninguna duda y ya lo sabemos viendo la situación de los precios fíjense ustedes qué barbaridad esto la serie de Warriors Lakers es la serie de playoff fuera de la NBA más cara registrada o sea estamos hablando de que es la más perdón no siendo no siendo finales a eso se refiere sin ser finales de NBA es la serie más cara de la historia registrada por ejemplo en TicPic que es un negocio digamos un comercio online que vende entradas y estas cosas pero no hace falta ser muy listo para darse cuenta de esta situación de que sí que seguramente o sea claramente es una barbaridad son los dos equipos que más mueven a la NBA que más generan a día de hoy Warriors ha partido obviamente de lo que ha generado como franquicia en los últimos años Lakers por lo que ha hecho en su historia y encima teniendo a LeBron James más que más la verdad es que obviamente es una cuestión a tener muy en cuenta esta situación y bueno le viene bien esto especialmente a Warriors que está comprometidísimo en materia salarial a la dueña de Lakers también porque habitualmente no es muy proclive a gastar mucho dinero esto obviamente van a acumular muchísimos muchísimos dólares por allí tanto Lakers como Warriors le viene esto especialmente bien los dueños del equipo deben estar contentísimos realmente salvo salvo que no sé nada no hay nada comparado con esto los dueños casi que sacando ganar un anillo digamos yo creo que es preferible para un dueño ganar todo este dinero y quedar eliminado a pasar de ronda y perder las finales si te dicen jugás contra jugás contra Houston y quedás afuera y pasás y después no o sea es todo este dinero o sea me imagino yo al Leico especialmente con todo el impuesto de lujo que tiene que pagar Warriors debe estar con una sonrisa de oreja a oreja viendo como le caen dólares del cielo debe ser una locura la verdad así que bueno es demencial 726 dólares es un disparate realmente el precio promedio obviamente hay más bajos y hay más altos pero el promedio 726 no recuerdo ni cerca de un número así la verdad que ni cerca de un número así es una barbaridad realmente es una barbaridad por otro lado por otro lado comenta Draymond Green sobre Steph Curry y el juego de Steph dice no puedo decir que sabía que saldría y metería 50 puntos pero sabía que iba a salir y hacer algo increíble y de ninguna manera nos permitiría perder ese juego dice Draymond ya lo habíamos comentado también en otro video que hice hoy hablando justamente de algunas noticias como Steph le dio una charla muy motivacional al equipo post sexto partido les dejo el video por allí arriba para el que quiera ir a verlo y obviamente les llenó al equipo de entusiasmo y todo está muy pero que muy claro obviamente nadie pensaba que iba a salir e iba a meter 50 puntos que es un disparate en un juego 7 pero si que es cierto que todos sabían que Steph iba a dar la cara eso está claro lo ha hecho a lo largo de toda su carrera y no es para menos la verdad es que no es para menos lo que ha hecho en el día de ayer fue una barbaridad y otro que jugó francamente muy bien en el día de ayer fue Kevor Looney lo de Looney fue una brutalidad también más cantidad de juegos con 20 o más rebotes esta post temporada miren ustedes miren ustedes Looney lo ha hecho 3 veces después una vez lo hizo Lebron una vez lo hizo Giannis fin de la lista o sea la lista termina ahí Looney lo hizo 3 veces yo entiendo que por ahí del otro lado estaba Sabonis que no es muy buen reboteo y todo tiene mucho mérito muchísimo muchísimo mérito Looney es una barbaridad es el primer jugador desde Dwight Howard en 2008 en tener 3 juegos de más de 20 rebotes en una sola serie es un disparate lo que ha jugado Looney la verdad le ha tapado la boca a todos los que decían que que Warriors iba a necesitar algún que otro algún que otro pivot lo que sea la verdad que Looney yo incluido la verdad que Looney ha jugado increíble le ha tapado la boca absolutamente todo el mundo ha sido realmente una brutalidad y volviendo un poquito a todo lo que está generando estos playoff fíjense ustedes lo que genera lo que ha generado tanto Warriors como Lakers justamente y a partir de eso se explica los precios de las entradas y Spien dice que el Warrior Kings fue el partido de primera ronda más visto más visto en justamente en primera ronda 5 millones de espectadores 5 millones de espectadores tuvo el partido del pasado que vayan a saber ahora vayan a saber ahora porque todavía no tenemos los datos de audiencia del partido del domingo estamos hablando del juego 6 estamos hablando del juego 6 del viernes del viernes el partido Warriors Kings fue el partido más visto más visto de toda la primera ronda y el con 5 millones y el Lakers fue el tercer partido más visto 4.65 o sea estamos hablando de los dos equipos que generan más rating dentro del mundo de la NBA Warriors ahí arriba y Lakers ahí también o sea disparate total lo que han generado estos equipos es un disparate total sin duda alguna por otra parte vamos a salir un poquito porque ya hemos hablado bastante la verdad de Warriors y Lakers y vamos a hablar un poquito de Houston Rockets dice Udoka que él ha dejado muy claro ha dejado muy claro que el objetivo de él es estar en lo más alto posible dice no está buscando simplemente un equipo que esté bien con regresar al playoff y quedar fuera en la primera ronda o algo así no 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 Udoka lo que quiere es dar el salto en serio tiene pinta de que le han prometido que iban a hacer cosas la próxima temporada hay algo que se está manejando en Houston que está pasando en Houston hay algo que por allí seguramente se está manejando que nosotros no lo sabemos me parece a mí tiene pinta de que Houston va a ir fuerte yo creo que Houston va a ir fuerte yo creo que Houston va a poner va a poner todo lo que pueda para armar un equipo realmente competitivo pero de verdad de cara a la próxima temporada nada de tratar de meterse a playoff o ver que no van a tratar de hacer algo veremos a ver qué pasa con Harden con Middleton quizás hay cosas que no sabemos tal vez reitero está tiene pinta de que está interesante lo que va a suceder en Houston pero reitero todo lo que escuchamos respecto al equipo de los Rockets viene por ese lado viene con que van a hacer el esfuerzo posible como para sacar algo fuerte de aquí en más algo muy fuerte de aquí en más veremos a ver hasta dónde llegan y con qué nos sorprende también en la agencia libre por otra parte Brooklyn también quiere hacer cositas interesantes de esta temporada y arrancaron por cambiar un poquito el cuerpo técnico fijen ustedes que J-Bone va a seguir o sea ha renovado contrato y todo va a seguir no hay ningún problema pero sí que el resto de asistentes del equipo sí que se van Igor Kokosov se va del equipo Brian Keefe y Tiago Splitter el ex jugador del equipo de San Antonio por ejemplo Atlanta Hawk hizo lo mismo el fin de semana con el personal que Quinn Snyder heredó de la temporada pasada es lo que sucede habitualmente cuando viene un entrenador nuevo los asistentes quedan un ratito sobre todo si los entrenadores llegan a mediados de temporada pero una vez termina la temporada justamente y los entrenadores quedan quieren armar su cuerpo de trabajo quieren armar su cuerpo técnico bueno en este caso J-Bone despidió a todo el mundo hay algunos que son interesantes la verdad porque Kokosov por ejemplo es un buen asistente me gusta para algún equipo que esté buscando alternativas y dice Woznarowski también en este caso en esta situación dice los Pistons los Rockets y los Raptors contratarán en gran medida nuevos cuerpos técnicos asistentes con la llegada de sus nuevos entrenadores y estos asistentes veteranos estarán disponibles para esa combinación seguramente cualquiera de estos equipos va a hacer algo al respecto y reitero Kokosov es un asistente que es muy interesante la verdad es muy pero que muy interesante habrá que ver que sucede y hasta donde van estos entrenadores por otro lado estuvo hablando Isaiah Thomas y dice que él quiere seguir jugando cada tanto sale Isaiah Thomas dice alguna cosita por allí y después se pierde otra vez porque los equipos no lo van a buscar eventualmente pobre me da un poco de pena pero dice estoy 100% de regreso no voy a comparar lo que era hace 5 años cuando estaba en Boston pero me siento de la misma manera dice Isaiah Thomas que bueno sigue queriendo o sea vamos a ver vamos a ver que pasa con él finalmente me da un poco de pena no sé por qué no va a jugar un poquito a Europa quizás no estaría mal de todo pero claro los jugadores son muy poco proclives a ir a Europa a jugar no les gusta obviamente no les gusta salir de su país por lo que prefieren estar allí la plata tampoco el dinero no necesita seguramente Isaiah Thomas por lo que sigue quedándose por allí en Boston bueno queriendo jugar ya sea en Boston o en donde en donde lo vayan a buscar la verdad es la realidad pero bueno veremos a ver qué sucede finalmente con él pero él se sigue postulando por otra parte curiosidad interesante ayer les comentaba que la curiosidad de que todos las series tuvieron un numerito por allí clasificó un primero un segundo un tercero un cuarto un quinto un sexto un séptimo y un octavo también por otra parte por otra parte decir que todos los equipos con nombre de animal han quedado fuera todos los equipos que tienen nombre de animal no han pasado a semifinales de conferencia algunos ya habían quedado por el camino antes quedaban algunos por allí como Grizzlies por ejemplo como Bugs como Timberwolves como Hawks quedaban por allí también han quedado fuera curioso cuanto menos curioso cuanto menos pero una curiosidad interesante también como la que me topé en el día de hoy reitero todos los equipos con nombre de animales ninguno de ellos avanzó a semifinales de conferencia por lo menos y hoy tenemos un par de partidos obviamente partidazos lo que les decía Philadelphia visita al equipo de Boston Celtics primer partido de la serie habrá que ver qué sucede sin Embiid sin Embiid el equipo de Philadelphia enfrentará a un Boston que obviamente tiene la obligación de ganar a partir de esto Boston tiene que sin Embiid tiene que ganar que no esté la principal figura del equipo rival obviamente te cambia un poco los planes es cierto pero te da la obligación por supuestísimo que de ganar Boston Celtics tiene que hacerse fuerte de local sí o sí y a segunda ahora también por allí partidazos el equipo de Denver una vez más recibe a los Phoenix Suns que no digo que están obligados a ganar pero si gana otra vez Denver y se pone 2 a 0 cuidado porque Denver da un pasito interesantísimo de cara a lo que se viene habrá que ver qué sucede en dicho partido juegan todos en ese partido así que no hay ninguna duda en el Boston Celtics Philadelphia no juegan Embiid nomás al resto están todos también pero en Phoenix contra Denver lo mismo de siempre están todos los jugadores que ya estuvieron en el primer partido no hay bajas en esa serie buenas noticias muy buenas noticias también así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda, verdad un buen lanzo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima Chau Chau